Hola, saludos a todas y a todos. En esta ocasión vamos a estudiar una cantidad física que nos habla sobre la resistencia que tienen algunos objetos para moverse en giros. Esta cantidad se llama de forma general el tensor de inercia y nosotros ya hemos platicado de ella en unos o algunos otros vídeos y le hemos denominado el momento de inercia. La idea es generalizar esta cantidad que vimos para sistemas que vamos a denominar cuerpos rígidos, es decir, ya no una colección de partículas sino un objeto físico como nosotros lo conocemos que es continuo. Para esto, bueno, como ya mencionamos, vamos a recurrir a algunos elementos de clases pervias, en particular el momento angular, las torcas y las rotaciones. Asimismo, vamos a ver algunos teoremas que nos van a facilitar hacer algunos cálculos y evidentemente vamos a hacer algunos ejemplos y comentar cuándo nos es relevante considerar la forma de un cuerpo y cuándo no. Entonces, bueno, antes de comenzar lo que vamos a hacer es un breve repaso de las cantidades que ya mencionamos, todas estas cantidades que tienen que ver con cosas angulares y que están relacionadas con las rotaciones. En clases o vídeos anteriores, nosotros vimos la relación entre las variables lineales, aquellas que ocurren cuando un cuerpo se mueve en línea recta, y las de rotación, que estas ocurren o las estudiamos cuando el sistema mismo o el cuerpo genera este movimiento. Para esto, lo que vamos a fijarnos en un sistema muy particular, esto es a modo de repaso. En este sistema, nuestra velocidad angular o la dirección de giro va a estar determinada por omega, una cantidad vectorial que tiene una magnitud omega, y apunta en la dirección EZ. Para hacer el análisis, también vamos a estudiar al vector posición R y al vector posición R', que es solamente lo que pasa en un tiempo posterior, y la proyección perpendicular de este en el plano XY, que vamos a notar como ese. Ahora, como estamos girando, lo que vamos a suponer es que nuestro objeto, nuestra proyección perpendicular, gira a un ángulo delta Psi, y entonces ya podemos hacer las relaciones entre las variables lineales y las de rotación. Para esto, una longitud de arco denotada por delta X va a estar dada por S, por el desplazamiento de Psi, mientras que la velocidad, como lo dijimos antes, va a estar dada por omega cruz R. Esto es un resultado general, ¿no?, que nosotros podemos emplear si consideramos únicamente que nuestro vector omega, pues tiene tres componentes de dirección X, Y y Z. Esto lo vimos en clases anteriores. Otra forma en la que nosotros empezamos a generalizar nuestros resultados fue considerado que el momento lineal P se relaciona con el momento angular L como R cruz P, pero que también lo podemos escribir como I por omega, donde I es un análogo a la masa. Y esto le denominamos momento de inercia. Algo semejante ocurre con F y la torca dada por Tau. Recordemos que todo este análisis lo hicimos para una partícula puntual y, en este caso, I, que era el momento de inercia, era igual a M por S al cuadrado. Después de este breve repaso vamos a hacer otro, pero ahora de álgebra lineal. En particular queremos estudiar vectores en el espacio de 3D. Para esto hemos empleado distintas bases y ahora vamos a refrescar un poco lo que hemos visto. Una de las bases es la base cartesiana, la canónica, la base canónica esférica y la base canónica cilíndrica. Vamos a recordar cómo se ven estas bases en el espacio tridimensional, cuáles son las variables asociadas a cada una de estas bases y, en particular, cómo vamos a hacer cálculos de integrales. Lo que vamos a ver es ver cómo se estudia o cómo se calculan los elementos de línea, superficie y de volumen en cada uno de estos tres sistemas coordenados. Cartesianos o los rectangulares, esféricos y en coordenadas cilíndricas. Consideremos entonces un sistema coordenado X, Y, Z y nuestro radio vector R que apunta en alguna dirección y nada más por comodidad vamos a dibujar también su proyección en el plano X, Y. Ahora, nuestra base cartesiana, que es la canónica que hemos utilizado, es la que está pegada a nuestros ejes y que estamos dibujando en color naranja. Es una base ordenada derecha y sus coordenadas asociadas al sistema cartesiano son las coordenadas X, Y, Z. Por otro lado, para nuestro sistema polar, los ejes van a estar dados por R, E, Teta y E, Phi, que son los que vamos a dibujar. El R es paralelo a nuestro vector de posición R y también estamos dibujando su proyección en el plano X, Z y nuestro vector E, Teta tiene la misma proyección, sin embargo, este es perpendicular a R y apunta hacia abajo como está apareciendo en pantalla. Y el F, Y es el producto cruz entre ellos dos y su dirección perpendicular, la que se muestra en pantalla, y este tiene la característica que de hecho es paralelo al plano XY. Como se muestra en pantalla, también tenemos las cantidades o las coordenadas asociadas R, que es la magnitud de nuestro radiovector, Teta, que es el ángulo entre el eje Z y R, y Phi, que es el ángulo entre nuestra proyección en el plano XY y el eje X. Para nuestras coordenadas cilíndricas vamos a hacer algo semejante, pero ahora vamos a trabajar con las proyecciones. La proyección del radiovector en el plano XY va a estar dada por S y justamente nuestros vectores E, S y E, Phi son los mismos. E, S es la proyección del radiovector ER y E, Z va a ser el mismo con el que estamos trabajando. Estos son tres vectores, tres sistemas de vectores y tres sistemas de coordenadas que son muy especiales y muy característicos porque la vamos a estar usando con mucha continuidad. Y en pantalla ahorita mostramos la relación entre las variables que aparecen en nuestros tres sistemas coordenados. Cabe mencionar que también es importante trabajar con las relaciones entre los vectores, pero estas ahorita escapan del alcance de este video y las pueden consultar en cualquier libro o bien en Wikipedia. Algo en particular con lo que vamos a trabajar también son con los elementos de línea, área y volumen para estos tres sistemas coordenados. Esto nos va a servir para cuando nosotros queramos realizar algún tipo de integral. Entonces los elementos de línea en coordenadas cartesianas dependen en qué dirección esté mi línea. En particular puedo escoger que el elemento de línea sea una diferencia en Y, una diferencia en X o una diferencia en Z. El de área es pues justamente cualquier combinación del producto de estas tres. Entonces dependiendo sobre qué cara del cuadrado que estoy dibujando me esté enfocando, va a ser delta X por delta Y, delta X por delta Z o delta Y por delta Z. Y finalmente el elemento de volumen puede ser el producto de las tres. Directamente va a ser delta X por delta Y por delta Z. En un segundo sistema coordenado que vamos a estudiar, pues es como se ven estos elementos de línea, área y volumen para nuestro sistema de coordenadas polares. Una vez más, esto va a depender el elemento de línea, pues en qué dirección yo estoy viendo que crece mi diferencia. Si es radial va a ser delta R, si va a ser en la dirección del ángulo theta, pues va a ser R por delta de theta, que es justamente la longitud de arco de esa distancia. Y si es en phi, pues va a ser la longitud de arco generada por la proyección en el eje XY. Esto nos va a dar R seno de theta, que es la proyección por delta phi. Para el elemento de área, pues lo que vamos a fijarnos es otra vez en cualquier combinación de estos tres elementos para que tengamos un producto de dos. Y por ejemplo, uno de los primeros elementos de área va a ser R cuadrado seno de theta por delta phi, que ese va a ser el de la superficie de, por ejemplo, un cascarón. El de la proyección va a ser R seno de theta por delta R por delta theta. Y el primero o el último sería R por delta phi por delta R. Y el elemento de volumen, pues es el producto una vez más de los tres elementos de línea. Es decir, R cuadrado, seno de theta, delta R, delta theta y delta phi. Y finalmente lo que vamos a trabajar es cómo se ven estos elementos de línea para las coordenadas cilíndricas. Para un desplazamiento en la dirección perpendicular, es decir, en S, vamos a tener que nuestro elemento de línea va a ser delta S, en la dirección Z va a ser delta Z, y en el desplazamiento de phi, pues va a ser la longitud de área, que va a ser S por delta phi. Una vez más, el elemento de área va a ser, según el área que a mí me interesa estudiar, pues una combinación de estos tres elementos de línea, pero considerando únicamente el producto entre ellos dos, y el elemento de volumen, pues va a ser el producto de los tres elementos de línea. Es decir, para el elemento de volumen, vamos a tener que va a estar dado por delta Z, por delta S, por S, por delta phi. Una vez entrado ya con todas las herramientas matemáticas y físicas que necesitamos por el momento, lo que vamos a definir ahora es qué es lo que vas a estudiar, y en particular esto se llama el cuerpo rígido. Ahora, un cuerpo rígido es, a diferencia de una colección de partículas, es algo con lo que sí estamos familiarizados porque aparece en nuestra realidad inmediata. Un cuerpo rígido puede ser un libro, por ejemplo, en una primera aproximación, pero en realidad nos referimos a cualquier cosa que no se deforme tan fácilmente. Ahora, más adelante vamos a ver más detalles o un sentido más riguroso de su definición matemática. Sin embargo, también voy a recalcar el hecho de que, por el momento, estamos en sistemas de giros muy particulares, es decir, estamos suponiendo que nuestro sistema de coordenado está sobre el objeto y que hay un solo eje de giro que, por conveniencia, por el momento, lo vamos a alinear en la dirección Z de nuestro sistema de coordenado que vayamos a escoger. Consideremos, entonces, primero un objeto, algún volumen y vamos a hacer todas las mediciones respecto a un sistema de referencia arbitrario que, de forma general, ahorita va a estar fuera de nuestro cuerpo rígido. Ahora, del cuerpo rígido nos vamos a fijar, perdón, en dos elementos de volumen o de masa, cada uno etiquetado por el radio vector R1 y el RJ y RI. La distancia entre estos dos va a ser el vector o la norma del vector RI menos RJ. Lo que vamos a pedir para un cuerpo rígido es que esto sea constante para cualquier elemento que yo me tome dentro de mi volumen. Esto es lo que vamos a tomar nosotros como un cuerpo rígido. Ahora bien, como queremos estudiar las rotaciones, vamos a hacer dos suposiciones más. La primera es que nuestro origen va a estar centrado en algún punto de nuestro cuerpo. Por ejemplo, puede ser el centro de masa, pero puede ser cualquier otro. Ahora, lo que vamos a suponer, además, es que este sistema de coordenado es tal que la rotación que genera mi cuerpo rígido va a estar apuntando hacia el eje Z. Que recordemos, este, a pesar de que lo estoy definiendo ya, pues es una distancia arbitraria dentro de nuestro cuerpo rígido. Ahora, la condición, justamente que es un cuerpo rígido, la podemos reescribir para este caso en particular, como que la distancia de los radiovectores se mantenga constante. Es equivalente a la que dimos con anterioridad. Y, bueno, nosotros sabemos de forma general que la velocidad que tienen estos elementos tienen que dibujar un círculo. Y este puede estar dado en particular por omega cruz RI. Que sabemos que lo podemos escribir como omega por S, donde es nuestra proyección perpendicular al plano XY. Y este va a estar en la dirección FI. Todo esto con base en los vectores que vimos con anterioridad. Ahora bien, nosotros podemos calcular el momento angular de estos elementos de masa. Utilizando la definición de RI cruz PI. Pero nos vamos a fijar ahorita en particular en la proyección en la dirección EZ. ¿Por qué? Pues porque esta va a estar dada por MI por la velocidad de este elemento por SI. Si nosotros entonces tomamos el momento angular total del sistema que va a estar dada por la suma de cada de estos momentos angulares y además calculamos la proyección en el eje EZ del momento angular, esta va a estar dada por la suma de MI, RI punto y SI. Pero, justamente por lo que vimos arriba, la magnitud de RI va a estar dada por omega por SI. Entonces, la proyección perpendicular de nuestro momento angular la podemos escribir como I por omega, que es lo que habíamos visto en clases anteriores. Y en particular, este I ya lo podemos escribir como la suma de MI por SI al cuadrado. Y si consideramos ya no un elemento de volumen, sino que lo pasamos al continuo, este va a estar dado por la integral de este cuadrado por el diferencial de masa. Ahora notemos que esta I depende del eje de giro y por lo tanto depende del origen que haya escogido yo. Adicionalmente, también depende de la distribución de masa de mi cuerpo rígido. Notemos que este resultado es muy semejante al de una sola partícula. Sin embargo, vamos a entrar en detalles en esto más adelante. Por el momento, solo recordemos que esta cantidad se llama el momento de inercia. Ahora, una vez que ya definimos una forma más general de nuestro momento de inercia para un cuerpo, pues lo que vamos a proceder es calcularlos. Para no pensar que todo lo estamos haciendo para una colección de partículas, vamos a considerar nuestro primer objeto continuo. Pero va a ser un caso sencillo, va a ser el de una varilla que está girando alrededor de un eje. Esta varilla va a ser tan delgada que la vamos a poder considerar como un sistema unidimensional. Estamos tratando con una varilla delgada y hacemos énfasis en esto para que nuestro problema pueda resolverse como un unidimensional. Y bueno, adicional a esta hipótesis, vamos a considerar lo siguiente. La primera de ella es que la distribución de masa a lo largo de la varilla va a ser uniforme. Otra es que, bueno, las características de esta varilla es que es de longitud L mayúscula y masa M mayúscula. Y lo que vamos a hacer es que el giro por el cual vamos a rotar nuestra varilla va a ser perpendicular a esta. Y para esto vamos a considerar dos ejes de giro. Primero, el que atraviesa el centro de masa y el segundo, uno que se encuentra en un extremo de la varilla. Para esto, bueno, nosotros vamos a dibujar nuestro sistema para el caso A, donde ahí tenemos que el eje Z va a ser el eje de rotación y que nuestra varilla va a estar alineada sobre el eje Y. Y como es una varilla uniforme, el centro de masa va a estar en el centro. Esto quiere decir que, bueno, nuestro momento de inercia va a estar dado por la integral de S cuadrada de M, evaluado en menos L, bueno, evaluado justamente en la masa. Para esto vamos a considerar primero que S cuadrado es X cuadrada más Y cuadrada y, como está alineada en el eje Y, X va a ser igual a cero. Después, por la condición de uniformidad en la masa, lo que tenemos es que cualquier cachito, un delta M entre un delta Y, es decir, cualquier longitud de la masa, va a ser igual a M entre L, despejando el delta M y haciendo el límite, vamos a obtener nuestro diferencial de masa. Por lo tanto, pasamos a que nuestra integral va a ser una integral de línea. Para esto, bueno, entonces ya podemos especificar que el momento de inercia medido desde el centro de masa va a estar dado como la integral de M entre L de Y cuadrado de Y en un intervalo de menos L medios a L medios. Y resolviendo esta integral, nos va a dar que el momento de inercia va a ser un doceavo de M por L cuadrado. Haciendo lo mismo, pero ahora considerando que la varilla se encuentra, o bueno, que nuestro sistema coordenado no se encuentra en el centro de la varilla, sino en una de sus esquinas, la integral que tenemos que resolver, que va a estar dada por Y prima, va a ser la integral de M entre L de Y cuadrada de Y, evaluado de cero L. Y haciendo las cuentas, vemos que este es un tercio de M L cuadrado. Y lo que vamos a encontrar primero es que no son iguales. Sin embargo, ¿por qué pasa esto? Y otra pregunta es cómo las relacionamos. Bueno, antes que nada, pues tenemos que recalcar de nuevo que Y depende, entre otras cosas, de los ejes de giro. Y que para este caso, aunque son paralelos, que es una característica que nos va a importar ahorita, son distintos. Y bueno, vamos a interpretar este resultado. Entonces imaginemos justamente que este que está aquí es la varilla de la cual calculamos su momento de inercia. Lo primero que vimos es que el momento de inercia cuando medimos respecto al centro de masa, que correspondería aquí a la mitad, es menor que cuando lo calculamos respecto a este eje de giro. Esto nos dice que es más fácil rotar esta varilla si la hacemos desde su centro de masa. Es decir, es más fácil hacer esto de aquí que si lo hacemos desde acá. Lo cual también es algo que podemos corroborar con nuestra experiencia con objetos tal vez más pesados. Otra interpretación que podemos dar es justamente sobre el eje de giro que estamos escogiendo. Pero para eso hablaremos un poco más adelante. Por el momento, pues recordemos que queremos relacionar el eje de giro respecto al centro de masa y este que es paralelo al eje de giro del centro de masa, pero que aún así tiene una distancia distinta. Para esto vamos a requerir demostrar un teorema que es conocido como el teorema de Steiner. El resultado final del teorema de Steiner es una relación matemática entre el momento de inercia del centro de masa de un cuerpo rígido, que podemos describir como una partícula puntual y el momento de inercia medido desde un eje de giro que cruza al centro de masa. Para poder calcular este resultado, lo que vamos a suponer es que nuestro eje de giro de nuestro cuerpo va a ser paralelo al eje EZ. Y como se muestra en pantalla, lo que vamos a considerar es que este se encuentra fuera del centro de masa. Sin embargo, vamos a también suponer que hay un giro que cruza el centro de masa y que es paralelo al eje Z. Y esto es lo que se está mostrando en pantalla. Asimismo, pues vamos a recordar que podemos nosotros, o lo que nos interesa para el estudio del momento de inercia, es justamente la distancia perpendicular entre nuestros ejes de giro, que vamos a denotar como S para el sistema de referencia original y como S' para el sistema de referencia que cruza el centro de masa. Ahora notemos que la distancia perpendicular entre ambos ejes de giro la vamos a denotar con la letra L minúscula. Y bueno, entonces lo que nos vamos a fijar como siempre es un pequeño elemento de masa que vamos a etiquetar con el radio vector RI' y para cuando lo midimos desde el centro de masa va a ser RI'. Las distancias perpendiculares vamos a anotarlas con el vector SI y SI' respectivamente y la distancia perpendicular de forma vectorial entre ambos ejes de giro va a estar denotada como R subíndice perpendicular. Ahora bien, en el sistema original en el que cruza nuestro eje de giro, el SI va a estar dado por XY en la dirección EX y más YI en la dirección Y. Y haciendo las cuentas vamos a ver que el momento de inercia va a estar dado por la suma de los MI por el producto de SI punto SI. Asimismo, la distancia perpendicular entre los ejes va a estar dado como nuestro vector R perpendicular que va a ser X en la dirección X y Y en la dirección Y. Y para el cálculo que tenemos de S', lo mismo pero con las cantidades primadas. Asimismo, el momento de inercia que va a tener una partícula o que va a tener el centro de masa va a ser, como se muestra en pantalla, M mayúscula, que es la suma o la masa total del cuerpo por L al cuadrado, que es la distancia perpendicular del eje de giro al eje del centro de masa. Ahora bien, si nosotros calculamos o relacionamos las mediciones midas desde el sistema de referencia original, el sistema de referencia primado y la distancia de los ejes al centro de masa, lo que vamos a obtener es que SI va a ser igual a SI' más la R perpendicular del centro de masa. Y si nosotros volvemos a calcular nuestro sistema, nuestro momento de inercia, lo que vamos a obtener es algo proporcional al producto de SI' más R perpendicular y S al cuadrado como una cantidad vectorial, es decir, con el producto punto. Desarrollando este producto punto, nos vamos a fijar primero en los términos cruzados, en particular en el término SI' y conservando además la suma sobre las masas. ¿Por qué? Porque al hacer el producto punto con esto de aquí, nosotros podemos reutilizar las expresiones anteriores y escribirlo todo en términos del SI sin primar menos el R perpendicular. Dado que todas las cantidades a excepción de MI y SI son constantes para la suma, la sacamos y lo que vamos a obtener es que este término es 0, pues se cancela el R perpendicular del centro de masa consigo mismo. Entonces los otros dos términos que nos quedan son las cantidades que ya hemos calculado con anterioridad, el momento de inercia medido desde el centro de masa y el momento de inercia del centro de masa. Entonces lo que se muestra en pantalla es la expresión que nos da el teorema de Steiner para relacionar ambos momentos de inercia. Con esto ya tenemos una expresión matemática y una relación física que nos relaciona los momentos de inercia medido desde dos ejes de giros distintos pero que son paralelos entre sí. Antes de continuar y antes de entrar a nuestra polémica sobre los distintos giros que puede tener un objeto, en particular nuestra varilla, vamos a hacer un breve ejemplo para demostrar la utilidad de este tipo de sistemas y para eso tenemos que contestar la pregunta ¿cuándo es relevante considerar las formas de los objetos y no tratarlas de ellas como cosas puntuales que es lo que hemos estado trabajando anteriormente? El ejemplo que vamos a poner ahorita es el de las poleas, en particular el de la máquina de AdWords. Recordemos que este es un sistema que nos permite desacelerar de alguna forma, lo podemos decir así, la caída de los objetos y este consiste de un sistema en su forma más simple de una polea nada más y dos masas. Entonces ¿cuándo va a ser relevante para nosotros despreciar a las poleas y cuándo si las tenemos que considerar en cuenta considerando a sí mismo pues su forma? Considerando dos sistemas poleas donde son idénticos pero lo que va a cambiar es si tomamos en cuenta la polea, si la despreciamos o si la tomamos en cuenta vamos a comparar los dos resultados. En el primer caso en el que la polea puede ser despreciable lo que vamos a obtener es que las fuerzas que actúan sobre cada una de las masas van a ser sus pesos más las tensiones que únicamente se distribuyen a lo largo de la cuerda y suponiendo que la masa 2 es más grande que la masa 1 vamos a suponer que justamente es en la dirección de giro o el desplazamiento que surven las dos masas. Nuestras ecuaciones de movimiento igualando las componentes en la dirección vertical son las que se muestran en pantalla 1 y 2 y restando ambas relaciones lo que vamos a obtener es la aceleración que es lo que nos interesa en términos de las masas y de la gravedad dando como resultado lo que se muestra en pantalla. Ahora bien esto nos muestra justamente que la aceleración que sufren nuestras masas puede ser menor a la gravedad dependiendo los términos o los valores que tengan las masas pero esto es cuando no hay polea cuando consideramos que tenemos una polea ya con un tamaño finito y una masa que no es despreciable a pesar de que sobre las mismas fuerzas que actúan en las masas tenemos también la tensión y sus pesos estas tensiones ya no son iguales como en el alcance anterior porque pues porque están interactuando con la con la polea lo que sí ocurre es que dentro de la polea por acción reacción vamos a tener del lado izquierdo que actúa hacia abajo una tensión T1 y del lado derecho que actúa hacia abajo tener una tensión T2 entonces nuestras ecuaciones de movimiento además de ser las que planteamos en el primer problema van a ser la de la torca es decir las que describen la rotación de nuestro giro para esto como consideramos que la polea tiene un radio V al hacer el producto cruz de R cruz F lo que vamos a obtener es en lugar de eso V cruz la tensión y esta va en la dirección EZ para este caso entonces las torcas van a ser igual a B por T1 menos B por T2 en la dirección EZ cuya magnitud bueno pues va a estar dado por esa misma relación y algo que sabemos es que la torca se relaciona con el momento angular como I por omega siendo la derivada T para respecto de esta y en nuestro caso esto va a ser igual a I por alfa donde la fue nuestra aceleración angular de la polea con un signo menos por el sentido en el que apuntan las torcas las fuerzas es decir que esta torca gira en la dirección horaria ahora lo que vamos a suponer es que la cuerda no resbala de tal forma que entonces la velocidad la aceleración lineal va a ser igual a la aceleración angular por el radio de nuestra polea que en nuestro caso va a sustituir con R igual a B entonces tenemos otra relación siendo entonces esta nuestra ecuación número 6 lo que vamos a hacer es resolver el sistema de ecuaciones restando la ecuación 3 menos 4 vamos a obtener lo que se muestra en pantalla donde nos vamos a dar cuenta que tenemos factores que van como T1 menos T2 para esto podemos sustituir la ecuación 6 en la 5 de tal forma que escribimos T1 menos T2 en términos del momento de inercia que a su vez reescribimos en términos de la aceleración lineal y del radio de la polea entonces utilizando estos dos resultados nosotros podemos llegar a una ecuación que únicamente depende de las aceleraciones de las masas y de las propiedades geométricas de nuestro sistema de la polea física finalmente lo que vamos a hacer es despejar AA en términos de G de las masas y del momento de inercia nada más para terminar con estos cálculos algo que no hemos demostrado pero que vamos a utilizar es que para un disco el momento de inercia asociado va a ser un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado que es lo que se muestra en pantalla entonces sustituyendo estos resultados nuestra expresión final lo que vamos a llegar es a que la aceleración va a ser la gravedad por la diferencia de las masas entre la suma de las masas más la mitad de la masa de la polea que vemos que ya no es el mismo resultado que antes pero que si despreciamos la masa de la polea si recuperamos nuestra expresión anterior con este ejemplo bueno ya nos queda claro que una pues cuando nuestro experimento no da lo que dice la teoría es porque tenemos que tomar más consideraciones en cuenta entonces en particular si estoy estudiando una máquina de Asgut cuya polea sea de un material muy pesado a pesar de que sea de un tamaño pequeño si que requiero tomarla en cuenta por las ecuaciones a las que nosotros llegamos la máquina de Asgut solo tiene una polea despreciable cuando su masa es despreciable comparada a la de los objetos que está cargando esta puede ser un objeto muy grande una polea muy grande pero si su masa es pequeña no importa podemos hacer esta aproximación y ahora si lo que habíamos estado discutiendo es justamente que pasa con este objeto cuyos centros de masas calculamos para dos ejes nosotros supusimos o una hipótesis de la que partimos fue que el eje de giro iba a ser perpendicular a la varilla si nosotros observamos la varilla por su simetría da lo mismo entonces que yo la gire paralelo a la pantalla o que yo la gire de esta forma en ambos casos mi eje de giro es perpendicular a esta es decir puede estar aquí o puede estar acá sin embargo hay un eje de giro que no he mencionado y que no he estudiado y es pues este objeto al final de cuando se ve en tres dimensiones entonces puede tener un eje de giro a lo largo de la varilla en cuyo caso este rotaría así y si nosotros sin saber ahorita es más fácil rotarlo así que así por lo que sabemos que su momento de inercia va a ser menor en este giro pero ahora lo que estoy diciendo es que los momentos de inercia para un solo objeto son tres digo este es un objeto muy simétrico en realidad podemos tener un objeto más complicado y tener tres momentos de inercia distintos según los ejes ahora es ahí donde entra nuestra generalización para el momento de inercia pasarlo al tensor de inercia hacer esto no es una tarea trivial sin embargo una forma de muchas para poder construir esta nueva generalización es a través de la energía ahora los sistemas pues tienen energía de muchas formas en particular la energía cinética está asociada a los movimientos a las velocidades y si bien tenemos velocidades angulares como ya las describimos no olvidemos que también los objetos se trasladan entonces antes de entrar de lleno a esta definición vamos a estudiar qué pasa con los movimientos que tienen tanto traslaciones como rotaciones y para esto nos vamos a fundamentar en un teorema que no hemos demostrado en los videos pero sin clases presenciales y lo pueden buscar ustedes que es el teorema de Charles este pues justamente nos dice que para describir movimientos de un cuerpo lo único que yo necesito a pesar de que sean cuerpos continuos o sea colección de partículas de 10 a la 3 partículas por centímetro cúbico es algo que me describe las traslaciones y algo que me describa las rotaciones en particular necesito 6 números pero bueno ese es tema para otro video el teorema de Charles nos dice a moda de recapitulación es que todo movimiento lo puedo describir yo con dos formas considerando la traslación del centro de masa y considerando además que nuestro cuerpo rota alrededor del centro de masa el primero nos va a dar un desplazamiento es decir el R del centro de masa que hemos trabajado con anterioridad y el segundo lo vamos a definir mediante una rotación omega entonces nosotros vamos a dibujar nuestro sistema donde tenemos a un radio vector apuntando al centro de masa de un objeto y después vamos a estudiar el giro que ocurre alrededor de este centro de masa y pensando en este resultado vamos a retomar algunos que vimos con anterioridad en particular como podemos describir el momento angular y las torcas para este tipo de sistemas en su momento hicimos este cálculo para una colección de n partículas pero ya tenemos las herramientas para hacerlo como un cuerpo continuo en particular siendo un cuerpo rígido entonces el momento angular lo voy a poder descomponer en el momento angular del centro de masa más el momento angular medio desde el centro de masa donde este último lo vamos a escribir como la suma de cada elemento de masa ahora rotulado con una letra griega alfa multiplicado por r alfa cruz prima cruz r alfa punto prima para las torcas podemos hacer algo semejante solo cuando las fuerzas internas se puedan cancelar y esto ocurre cuando tenemos fuerzas centrales en un cuerpo rígido este es el caso entonces también tenemos que la torca va a ser igual a la torca que actúa sobre el centro de masa más la torca mirada alrededor del centro de masa llegando a una expresión semejante todo esto bueno claramente recordando que el r alfa que es decir el radio de vector para cualquier elemento de masa va a ser igual a la r del centro de masa más r alfa prima que es lo que se mide respecto al centro de masa y bueno para facilitar nuestras cuentas lo que vamos a hacer es suponer un eje coordenado cuya dirección z coincide con el eje de giro estos vectores o esta nueva base la vamos a considerar como ex, ey y ez pero todas con una prima arriba nada más con z para recordar que están sobre el centro de masa y que no necesariamente coinciden con las de nuestro sistema coordenado original y lo que vamos a calcular es una vez más la proyección en la dirección ez prima de nuestro momento angular esta como antes va a ser igual al momento angular mido desde el centro de masa perdón esta va a ser igual a el momento inercia mido sobre el centro de masa por omega que es nuestra velocidad angular y para la torca vamos a encontrar algo semejante donde el segundo término pues va a coincidir con i prima que va a ser el momento de inercia mido respecto al centro de masa por alfa donde alfa pues va a ser la derivada respecto al tiempo de nuestra magnitud omega entonces ya vimos que si de forma general podemos recuperar nuestros resultados anteriores y lo que vamos a hacer ahora es un pequeño ejemplo donde hagamos estos cálculos para esto consideramos una llanta que está rodando a lo largo del eje x y vamos a medir originalmente como se comporta el momento angular considerando como origen lo que se muestra en pantalla ahora esta llanta se mueve a una velocidad lineal b0 y está girando con una velocidad angular o menos omega en la dirección z esta porque su dirección es en el sentido horario una vez más entonces calculamos el centro de inercia o bueno lo vamos a postular va a ser un medio de m por b cuadrado esto es para anillos nada más también es un resultado que tenemos que demostrar eventualmente entonces si medimos la proyección en la dirección z del momento angular este va a ser un medio de m por b cuadrada por omega y la del centro de masa va a ser menos la masa por el radio b por v pero v justamente es b por omega entonces ya tenemos sumando estos dos resultados que el momento angular de su proyección z de este sistema va a ser menos 3 medios de m por b cuadrada por omega y ahora sí ya que estudiamos y comprendimos un poco de cómo se estudian los objetos que tienen tanto traslaciones como rotaciones lo que vamos a hacer es calcular su energía cinética asociada esta en particular como hemos visto en clases anteriores la vamos a poder dividir en dos términos energía cinética traslacional y rotacional y es de este segundo termo término perdón donde nosotros vamos a poder generalizar nuestra idea del momento de inercia a el tensor de inercia nuestro sistema consiste entonces de un objeto que no se encuentra en origen y que tiene una rotación respecto al centro de masa como se muestra en pantalla una vez más nuestra velocidad total del sistema va a estar dada para un elemento de masa por r punto subíndice alfa más r punto mayúscula más r subíndice alfa prima con esto en mente lo que vamos a poder escribir es a la energía cinética que es proporcional a r alfa punto punto r alfa punto sustituyendo con la expresión anterior podemos reescribir todo este resultado en términos de las coordenadas midas alrededor del centro de masa y la coordenada del centro de masa y lo que vamos a obtener es un resultado que calculamos con anterioridad que vimos que era cero que es el producto de los términos cruzados por lo tanto nuestra energía cinética únicamente va a ser proporcional a r punto mayúscula al cuadrado más otro término semejante pero que va a estar dado por la velocidad de r punto alfa al cuadrado como magnitud entonces el primero de estos dos términos ya lo conocemos y es la energía cinética traslacional del centro de masa y la segunda es algo que ya habíamos calculado con anterioridad y que nos gustaría retomar y corroborar que esto es un medio de i por omega al cuadrado pero vamos a nosotros calcular si este resultado en particular si puede calcularse para esto pues recordemos que estamos ante rotaciones entonces la velocidad medida sobre el centro de masa va a estar dada por la expresión de omega cruz r subíndice alfa prima es decir un elemento de masa m alfa medido sobre el centro de masa entonces queremos ver si la energía cinética rotacional está dada por esa misma expresión para esto calculemos la norma al cuadrado de omega cruz r alfa y como se está mostrando en pantalla lo que vamos a obtener es que este resultado se puede escribir como la norma de omega al cuadrado por la norma de r prima alfa al cuadrado menos el producto punto de omega punto r subíndice alfa prima y todo eso elevado al cuadrado esto lo hacemos por las propiedades geométricas que habíamos calculado con anterioridad del producto cruz y de las normas al cuadrado que están relacionadas con el producto punto con consideramos además que nuestro vector omega tiene entradas en la dirección x en la dirección y y en la dirección z lo mismo que r alfa prima lo que vamos a obtener es que este producto de forma explícita nos va a relacionar omega x al cuadrado más omega y al cuadrado más omega z al cuadrado por x alfa prima al cuadrado más y alfa prima al cuadrado más z alfa prima al cuadrado menos el producto punto al cuadrado es decir omega x por x alfa prima más omega y por y alfa prima más omega z por z alfa prima y todo eso elevado al cuadrado ahora antes de relacionar estos productos de forma inmediata notemos que por el signo menos todos los términos que van como omega beta al cuadrado por beta al cuadrado donde beta puede ser x, y o z se cancelan entre sí de manera semejante va a haber otros términos que aparecen que sí aparecen en nuestra expresión entonces por el término al cuadrado lo que vamos a obtener es que va a haber términos de la forma menos 2 por omega beta por omega gama por beta por gama donde beta y gama pueden ser x, y o z y finalmente por los términos que se subrayan con azul va a haber términos de la forma omega beta al cuadrado por gama al cuadrado más eta al cuadrado donde beta, gama y eta son x, y o z y o z respectivamente tomando todo esto en consideración entonces podemos ya describir en términos de x, y, z y de los componentes de omega a nuestra energía cinética rotacional para esto lo que vamos a hacer es además acomodarlo en una forma muy específica y que nos va a ayudar a calcular o a obtener un resultado muy interesante todo esto es lo que se muestra en pantalla y estamos utilizando el mismo código de color con el que describimos cada uno de los términos entonces lo primero que vamos a notar es que en este arreglo que estamos escribiendo los términos en azul aparecen en la diagonal y los términos con signo menos y que no repiten índices x, y perdón y que repiten índices x o y o y y z o x y y aparecen en amarillo y vamos a separar el signo menos para que tengamos un arreglo cuadrado tal y como se muestra en pantalla la motivación para hacer eso es recordando una vez más que queremos que nuestra energía cinética rotacional la podamos escribir como un medio de í por omega al cuadrado sin embargo como estamos en un caso muy general esto no nos va a ser posible tal y como lo hemos trabajado lo que sí nos va a ser posible es escribirlo como un medio de la suma sobre í y sobre j de omega y por una cantidad y mayúscula con subíndices y j por omega j si nosotros entonces escribimos omega que ya dijimos que tiene cada uno de sus componentes x y z como un vector columna como se muestra en pantalla y además definimos en omega trans respuesta como esa misma cantidad pero como un vector renglón nosotros vamos a poder definir a nuestro y como una matriz cuyas entradas en la diagonal van a ser y x x y y y y z z y en los componentes no diagonales van a ser y x y o y x z o y y z o con los índices cambiados todo esto o todas estas entradas son los que nosotros estamos denotando como y subíndice y j y en términos más explícitos de nuestras cantidades de nuestro sistema los términos i y j van a ser dados como la suma sobre las masas alfa de m alfa por la norma al cuadrado de nuestro radio vector por un símbolo que vamos a llamar la delta de Kronecker subíndice i j menos la entrada i y la entrada j de nuestro vector posición que también vamos a describir como un vector columna y bueno este símbolo delta i j se conoce como la delta de Kronecker y va a ser igual a 1 si i y j son iguales y cero en otro caso así mismo vamos a poder generalizar este resultado en el límite continuo donde en lugar de tener una suma de las m alfa vamos a tener una integral de esta misma cantidad que definimos con i y j por un diferencial de masa entonces vimos que esta cantidad de masa depende de los ejes de giro que nosotros estemos considerando así como de nuestro origen como lo mencionamos con anterioridad ahora i y j es decir el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia j i esto nos habla que esta cantidad i que es una matriz tiene una representación diagonal en algún sistema dado que es una matriz simétrica esto que quiere decir bueno supongamos que tengamos un objeto un cuerpo rígido que tiene tres ejes de giros particulares en la dirección omega 1 omega 2 y omega 3 y si nosotros consideramos estos ejes de giro que son muy particulares para cada cuerpo y que tiene que ver con su simetría nuestra matriz va a ser una matriz diagonal como se muestra en pantalla y a los vectores omega 1 omega 2 y omega 3 se les conoce como el sistema de ejes principales en este caso o bueno de forma general nuestra energía cinética rotacional entonces la podemos escribir como un medio de omega transpuesto por i por omega y bueno para este sistema de ejes principales aparece lo que se muestra en pantalla que es una expresión muy semejante a la que queríamos encontrar entonces con esto nosotros podemos ver que de una forma general nuestro momento de inercia que pasó de ser una cantidad escalar que de alguna forma además al principio solamente la habíamos definido para partículas puntuales alrededor de un eje de giro pasamos a tenerlo algo más complicado que es justamente una cantidad que depende de varias direcciones que son nuestras direcciones de giro y de la distribución de masa notemos que no hemos hablado del todo ni hemos estudiado a fondo lo que nos da el tensor de inercia ahorita únicamente lo que hicimos fue describirlo como una matriz simétrica y justamente por magia o por teoremas de álgebra lineal dijimos que la podemos diagonalizar este proceso de diagonalización merece su propio estudio y bueno evidentemente lo que no hemos hecho es calcular ejemplos del tensor de inercia pero para eso bueno ya hay otro vídeo donde se atacan ambos problemas el cálculo del tensor de inercia para un sistema en todas sus nueve componentes de las cuales solo son seis por su simetría seis distintas y cómo se diagonaliza entonces por el momento vamos a dejar esto de el tensor de inercia hasta acá y nada más para recapitular nosotros lo que podemos calcular o lo que nos dice el tensor de inercia es la resistencia que tiene un objeto para girar sobre sí mismo y bueno también sobre algún eje externo este por el teorema de Steiner recordemos además que esta cantidad es altamente dependiente de las orientaciones de mis giros y de la distribución de masa entonces a pesar de que yo tenga objetos de la misma masa si su distribución es distinta su momento de inercia va a ser distinta todo esto lo podemos atacar y estudiar pues siempre cuando hagamos las integrales con las herramientas que nosotros vimos al principio de este video les agradezco su atención y bueno si hay alguna duda comentario pues quedamos al pendiente les agradezco y muchas gracias hasta luego gracias